Erika Janet Salazar del equipo de presencialidad de la Secretaría Distrital de Educación de Barranca Bermeja explica en qué consiste el retorno a la presencialidad de la comunidad educativa del Colegio Diego Hernández de Gallego. La presencia de todos los docentes de esta jornada, en donde ellos se han dispuesto a romper cada uno de esos hieros y esas barreras y esas brechas que ellos tienen frente al manejo de la presencialidad. Un buen ambiente laboral de parte de ellos, con muchas expectativas, con muchas inquietudes, frente a cada uno de este proceso. Lo propio ha hecho el rector de esta institución educativa, una de las de mayor tradición en la capital del petróleo, el licenciado Gustavo Moreno. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por cumplir con la normatividad vigente bajo la orientación del equipo de alternancia de la Secretaría de Educación y pensamos ir progresivamente dando los pasos hacia la presencialidad. Poco a poco, progresivo y seguro, como es el lema del retorno. David Tolosa, de 11 grado, y el docente de Ciencias Naturales Silvio Daza, también se han referido a este trascendental paso en procura del retorno a la normalidad académica aún en medio de la pandemia del COVID-19. Retornar al colegio me parece muy maravilloso, ya que tenemos a los profesores y a los docentes y a nuestros alumnos al lado de nosotros. Y básicamente el aprendizaje sería más fluido y con eso nos podemos viajar con nuestros amigos. Y los protocolos son muy buenos, en mi opinión, ya que nos dieron un kit, eso es muy beneficioso para los estudiantes. La idea de que el estudiante que quiera pasar de la virtualidad a la presencialidad, bienvenido, pueda venir a trabajar aquí. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y la idea de que los 340 estudiantes de la jornada de la tarde y los 1.200 de la jornada en total puedan ingresar. Lo que permite la presencialidad es eso, es volver a regresar, a sorreírnos, a tocarnos, a contarnos, que es lo que esta pandemia nos ha llevado a deceso, al rompimiento de las emociones frente al otro, que es lo que se ha perdido en el aula de clase. Vale decir que así como hay aceptación ya en algunas instituciones educativas de carácter oficial, hay otras comunidades educativas que se muestran contrarias a ese regreso, reclamando para su retorno mayores garantías de bioseguridad.